Bueno amigos, vamos a hacer unas papitas, unas papas rellenas, que clase de papa, pero verdad, vamos a hacer una carne molida, esa carne la vamos a cocinar con el preparado que tenemos de aliño, ese aliño es simplemente pimentón, cebolla y cilantro, ok, aquí lo que tengo son dos dientes de ajo, que lo voy a sofreír en una cucharada de aceite, esperamos que se cristalice bien para incorporar el preparado que tenemos de aliño, ok, concentrado de aliño para adelantar los gris, las papas ya saben, deben poner a cocinar el agua, luego que transcurran, que hierve el agua, es que van a incorporar las papas para dejarlas 10 minutos, cocinándose nada más para que esté al dente, incorporamos el concentrado, incorporamos también la carne, y bueno vamos a dejar hasta que se cocine bien allí, porque para papa rellena tiene que quedar bastante seca la carne, una vez que tengamos las papas así que hay que escurrirlas en un colador de espagueti, hay que irlas triturando, ok, para hacer el puré, ya cuando esté así le vamos a agregar sal al gusto, también le vamos a colocar un poquito de cilantro, que yo lo tengo así congelado, y una cebolla rallada, lo vamos a mezclar, todavía está un poquito caliente, tienen que apoyarse con un tenedor, ok, y una vez que ya esté listo vamos a ir formando las bolitas, lo hacemos como una arepita para colocar el relleno, y luego vamos a irla tapando, y luego la vamos a rebozar solamente en harina de trigo, para ponerla a freír, ahora con mucho cuidado la vamos a ir colocando, esperar que selle para voltearla, ok, así se ven, pero están en chumbay de aceite porque las papas se pasaron un poquito, ok, es mejor ponerlas un rato en la nevera, y pasarlas por harina y ponerlas a freír, para que tengan más textura, pueden hacer así en un seten con menos aceite, y se le forma una costrita arriba, ok, pero las papas tienen que quedar bastante al dente, porque si se cocina de más, luego cuando se fríe se deshace, ok, se deshace, y se va perdiendo en la fritura, parte de la mezcla, de la papa, entonces bueno, espero que les haya agrado la explicación, y nos vemos en una próxima receta bueno, yo tengo que darle la probadita a la receta del día de hoy, allí están las papitas, estas fueron las que hice, con poco aceite, esta canemalia quedó sabrosisima, y bueno, yo también freí pollo, entonces le doy, le doy la comida al hijo mío, y me dice que esa comida no la lleno, porque esa comida es de rico, no le entendí lo que él quiso decir con eso, porque yo le di tres papas de esos, son grandes, y me dice que no se llenó, pero bueno amigos, yo si me estoy llenando, y espero que le haya sido de utilidad la explicación, la papa debe quedar al dente, ese es el problema de que cuando se está friendo, se vaya deshaciendo, en otra parte, es mejor también, luego que están hechas ya rellenas, meterla en el congelador, para que se endurezca un poquito, y la textura cambie, de blanda un poquito dura, igualito la pasan por harina de trigo, bueno, espero se suscriban, le den like al video, y nos vemos en una próxima receta, Dios les bendiga abundantemente, suscríbanse, denle like y compartan.